Yo soy un campesino que me gusta trabajar, trabajo para mis hijos y los demás es para parrandear. La importancia de Ñave Espino es porque es el sustento de toda la familia y ahí es que todito, toda la familia, toda la comunidad se mantiene de Ñave Espino. Y eso lo enseñaron los abuelos, nuestros abuelos. Nuestros abuelos desde la edad de 10 años nos enseñaron cómo se preparaba el terreno, cómo se sembraba una mata. Lo que es una mata de Ñame Espino, una mata de yuca, una mata de Ñame Criollo, una mata de maíz, una mata de hongolí, una mata de arroz. Nosotros ya desde que somos de 12 años ya nosotros los desvendemos en ese... O sea, ahí es donde comenzamos la educación de nosotros, el trabajo de nuestros indios, de nuestros pobres. ¿Cómo hacemos? En parte donde no nos ayuda el gobierno porque los terrenos no son adecuados, que tienen que ser agrados. Nosotros cortamos un palo, una estaga que le decimos palanca. Le hacemos una puya, mire, y hacemos los sucos por calla. Así cultivamos nosotros y sembramos. Como va a comenzar a sembrar Ñame, bueno, uno coba el hoyo, dice uno, el hueco, dice uno, de 40 y 30 centímetros de hondo, con una distancia de 1,20 de ancho, 1,10 de ancho, por un metro de una mata con la otra distancia. Bueno, entonces, después de la siembra, ya uno lo abona con abono orgánico. El abono orgánico lo prepara uno con 50 latas de estiércol de ganado seco, con un bulto de cal agrícola. Esto se le pone cuando la mata está en un desarrollo por ahí de dos meses en adelante. Se le pone por ahí aproximadamente 500 gramos de abono orgánico. Y el otro que tenemos del abono foliar, se le hace, se compone el abono con estiércol de ganado verde, que a cada 5 kilos de estiércol se le ponen 5 litros de agua. Se va midiendo en un barde. Se empaca en la caneca. Después de empacar en la caneca, ya uno pasa una manguera a un frasco con agua. Después del frasco con agua, ahí comienza a echar burbujitas, 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 hasta que ya deja de echar por ahí durante un mes, mes y medio, depende de la temperatura que haga aquí en nuestro medio. Bueno, y así fumigamos el ñame de espino, tipo exportación, porque no le ponemos ninguna clase de química de veneno ni nada, sino solamente abono orgánico. Lo sembramos en enero. De enero a esta parte, ocho meses. De enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ocho meses. Ocho meses asistiendo para poder sacar esto. Esto hay que, mire, ese escarrato, limpiarlo al sentimiento, sembrar la matique yuca. Esto hay que ponerle esta estaca, y tener cuidado que cuando ya está el tallito, para que no caiga el suelo y se queme. Porque si se quemó ahí ya, ahí se mocha, ya pierde la fuerza. Aquí, ahí, y ahora que componer esto para ver si Dios quiere y lo permite que logre echarnos tan siquiera las semillitas. Esto es hecho un semillón grande así cuando el tiempo es bueno. Para sembrar en llame, se limpia la tierra, se coba, para meter la semilla. Se siembra, después se empala. Se le pone la madera, que es el palo, dice uno, empalamos, y seguimos limpiando, asistiendo, enrollando la matica en el palo, y eso, para que si cae en el suelo, no se queme. Hay que ubicarlo en el palo. Y se rapa. Ya en la época de agosto, septiembre, se arranca. Hasta diciembre se está arrancando. Para yo cultivar, digamos, nosotros hablamos de mil matas de ñame. Vamos a hablar de mil matas. A veces sembramos más, hay uno que siembra menos. Yo voy a hablar de yo, de mi persona. Yo puedo decir algo, yo tengo ahí tres mil quinientas mates de ñame. Para yo sembrar, es decir, para el sextil, desde siembra, semillas, empales, el sextimiento de eso, me estoy gastando aproximadamente, vamos a ponerle dos millones de pesos. Aunque de pronto es más, porque menos no es. Porque el té, por lo menos, yo solo me voy a poder sentir, tengo que pagar jornal, para poder cultivar.